1, 2, 3, 1, 2, 3 Tú que siempre estás feliz, tú que preocupaste No hubo más problemas y las manos le botaste No hay símbolos te van a enseñar Un besito nuevo para bailar Vamos, vamos, vamos 1, 2, 1, 2, 3 Vamos, vamos para abajo Vamos para arriba ¿Quién hay roditos, manito con mano, todos los besitos? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A arriba Viene roditos, manito con mano, todos los besitos? 1, 2, 3,1, 2, 2, 3 Vamos para abajo 1, 2, 3,1, 1, 2, 3, 2, 3 ¡Todo es rubio! 1, 2, 3, marito con manito, 1, 2, 3, el tocó puchito. ¡Venga! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y siempre está feliz, aunque importaste, los problemas si las manos le botaste, el símbolo te va a enseñar un pocito nuevo para bailar. ¡Vamos, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, el tocó puchito. Manito con manito, dando un besito Todo para abajo Todo para arriba Bien agarrito Manito con manito, dando un besito Sí, sí, sí Un, dos, tres Todo para abajo Un, dos, tres Todo para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Tanto por el besito Todo para abajo Ahora para arriba Ahora para arriba 1, 2, 3 1, 2, 3